Mañana en Cooperativa, guitarra en mano, está Nano Stern acá con nosotros, como ya lo adelantábamos hace un ratito atrás. ¿Cómo te va, Nano? Muy bien, bacán estar acá, de vuelta en Cooperativa. Nano Stern que tiene 31 años, capaz que algún día se gane también el Nobel de Literatura, ¿por qué no? No, estás loca. Te lo ganas tú antes que yo, de todas maneras, de eso te lo firmo. Nano Stern que se prepara para tres conciertos acá en el Escafé de las Artes, el 24, 25 y 26 de noviembre. ¿Y por qué tanto antes estamos hablando de esto? Porque atención, hay que comprar las entradas, después se quedan sin entrada y te quedan todos llorando, que no alcanzamos, no había más entradas, ¿verdad? Ya, ya. Ya ganó otro, esta vez hicimos tres, ya no, 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 más no vamos a hacer, ya tres noches. Este es, además son conciertos muy especiales, Nano Stern, porque qué bonito el concepto que usaste, tres conciertos distintos, porque son 10 años de carrera, la primera noche. Vamos a estar celebrando los primeros dos discos que hice, el homónimo y el voy y vuelvo, eso es el 24, el 25 vamos a centrar el repertorio en Los Espejos y Las Torres de Sal, y el último día en La Cosecha, que es un disco de folclore latinoamericano, y en el 1500 folclos. A ver, por ejemplo, si hacemos un ensayo de La Primera Noche, una canción de esa época. Canción como esta. No me miras como si no estuviera acá, hace rato siento que tengo que partir, como yo quisiera poder irme de repente, y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar, las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Tu silencio ya no me deja ni cantar, necesito una canción para tocar, aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes, lo que antes tú me diste, lo que algún día en mi viste, ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goces, melodías a dos voces hasta el fin. Hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Esto se llama Necesito, una canción entonces de las primeras épocas de Nanoester, ¿tenías como 21 años? Tenía como 20, 19, fue un cabro. Pero era un cabro, ¿y cómo podías componer estas canciones con esas letras tan salidas de acá, de adentro, desgarradas? ¿Habías vivido ya experiencias potentes? Esa canción me acuerdo que la escribí, me acuerdo patente, estaba de paso viviendo en Barcelona un rato tocando en la calle, y la escribí tocando, la escribí en la calle mismo, en la vereda, y pasaba la gente, pasaba la gente, y ahí canté la misma canción como ocho horas hasta que estuvo. Claro, porque no se sorprendan a Nanoester, desde muy joven salió al mundo, a recorrer el mundo, y sigue recorriendo el mundo, porque por Dios que viaja este hombre, es uno de los cantantes chilenos que más en los escenarios internacionales visita. Sí, de hecho, yo creo que está de paso en Chile. Así es. Me preguntan mis vecinos, oh, ¿volviste? ¿Cuándo te vas? Y es como, en realidad no sé cuándo volví, cuándo me voy. Paso. Ay, ay, ay. Una adolescencia marcada por el rock, ¿no es cierto, Nanoester? Pero, como decíamos, a los 19 años se va, se va a Alemania, se va a Holanda a estudiar música, y tocaba por acá, por allá, en las veredas, en los bares también, después pasabas el sombrero. Sí, en una época, sí, de todas maneras. ¿Cantabas en el metro? No, en el metro de París, por ejemplo. En el metro, no, nunca en el metro, es que ahí es súper complicado, porque tenés que tener licencias, no es así nomás, si no te llevan en cana. Ya. Pero en la calle, mucho, mucho rato, como dos, tres años, y de repente igual todavía lo hago, y me gusta mucho, creo que es un lugar muy lindo para tocar porque no hay ninguna expectativa de la gente, ¿no? De repente, en Chile me cuesta un poco porque la gente me reconoce, entonces se genera esa expectativa, pero en otros lados es bueno de repente salir y tocar nomás en la vereda Piolita y entregarse por completo al momento. ¡Qué lindo! Nanoester, bueno, la segunda noche va a estar dedicada a otros, a los otros álbumes, a los siguientes, digamos. Así es. ¿Cuáles dos eran? A las Torres de Sal y Los Espejos. ¿Eso qué año era? Como desde entre el 2009 y 2011. Ya. De ahí, este... Ah, no, 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 antes, antes quiero pedirte un favor. Vamos a cantar. Sí, porque resulta que a propósito de grandes compositores ya comenzó a celebrarse el centenario, el nacimiento de Violeta Parra, y ahí me acordé que Nanoester, entre otras cosas, le compuso una pequeña canción a Violeta Parra. ¿Podemos escuchar un pedacito aunque sea de eso? Por supuesto. Las décimas a la viola. Celebremos a la viola en violín y en acordeón, cantemos más que un orfeón, pa' que viva la señora, pa' que su alma de cantora vuele como un pajarito. Usemos flautas y pitos, baterías y tambores, alegrías y dolores, cantemos con charanguito. Ya no tiene diecisiete, ya ha vivido casi un siglo, pero su canto arremete fuerte como un viejo vino, al que el tiempo y el destino van volviendo más intenso. Y estos versos que yo trenzo, no son más que un arroyuelo, amparados en su vuelo, que es como un caudal inmenso. Los cantores reflexionan todavía en sus canciones, que son como bendiciones para los que las entronan, y pa' los que se emocionan escuchando esas verdades, entrelazando amistades, entre intensas melodías que son lana en armonía como notas en telares. Y en su canto que es de todos, damos gracias a la vida, y entonces es una amiga que te alegra sin demoro, y es que incluso cuando lloro, ella me hace compañía, entregando la alegría, de su canto indescriptible, de su vuelo impredecible, de su fuerza y energía. ¿O conectar más con tus raíces? Claro, yo venía de antes ya a raíz de un concierto de Los Jaibas, que el día de mi cumpleaños número 12 fui a verlos, y tocaron alturas de Machu Picchu, y ahí yo quedé pa' adentro, me vi como expuesto a un montón de músicas distintas, que no sonaban en la radio, que yo no veía en mi cotidiano. Y ahí me empezó como a cambiar el switch de a poco, pero llegué a Alemania y ahí me encontré con una banda que se llama Ortiga, que eran de las escuelas de los Quilabayún, que fueron los más jóvenes probablemente que partieron al exilio. Y a través de ello como que me confronté también al mundo de la nueva canción chilena en directo, en primera persona, y con una versión de la historia de Chile que yo no conocía en Chile, porque aquellos que la vivieron como lo vivieron ellos o estaban muertos o no están en Chile y nunca volvieron, tampoco se quedaron en otros lados. Y pude como interiorizarme, no solamente con la música, no solamente con una estética o con una tradición sonora, sino que también con una historia de vida muy distinta a la mía, que me transformó muy profundamente. Ahora, ¿por qué Alemania, se dirán ustedes? Porque Nano Sten es nieto de inmigrantes judíos alemanes, húngaros, y ahí es donde vas a Alemania. ¿Tú hablas alemán? Un poco, aprendí estando allá en la calle, hablo como tarzánico, pero un poco. Ahora, nietos de estos inmigrantes judíos que llegaron a Chile escapando de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración y todo eso. Campos de concertación, eso hay acá en Chile. Eso hay acá. ¿Cómo te influenció esa historia a ti en tu vida? Me sigue influenciando, ¿no? Tiene que ver con mi identidad también, con ser muy consciente de que soy nieto de inmigrantes, de que soy nieto de refugiados, ¿no? Y eso me hace también mirar a mi alrededor y, por un lado, darme cuenta que todos de alguna manera somos inmigrantes. Y, por otro lado, solemos tener una actitud tan de mierda hacia aquellos que han llegado más recientemente a Chile, ¿no? Y en el mundo entero, o sea, es un tema que sucede. Entonces, me hace tener una conciencia constante del respecto, ¿no? Y me hace también tener una búsqueda de mis raíces que es compleja, porque ¿cuáles son mis raíces? ¿Soy de acá? ¿No soy de acá? Yo creo que todos, en algún sentido, tú también eres inmigrante, ¿no? También tendrás tu conflicto. Soy chilena, soy argentina. ¿De dónde soy? ¿Qué me corresponde? ¿Qué es lo que es lo propio? En el caso mío, más encima, tocando música que tiene mucho de la raíz de acá. Pero, sin embargo, digo, bueno, mis dos padres nacieron aquí, yo nací aquí y me siento muy, muy, muy conectado con esta tierra, ¿no? Claro. Es una... como una dicotomía constante, ¿no? Y yo creo que es una energía creativa muy potente. El mismo caso de Bob Dylan, por ejemplo, que también es hijo de inmigrantes judíos que llegaron. Él se llama Robert Zimmerman, en realidad. Y también esos conflictos de identidad. Y aquí mismo, en Latinoamérica, también, gente, por ejemplo, como Jorge Drexler, ¿no? Que tiene su canción del moro judío, ¿no? Que dice, soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Creo que hay una contradicción constante que es muy rica a la hora de buscar adentro. Pero, ¿tú eres judío? Yo no practico la religión, ¿no? Y tengo muchas contradicciones también internas al respecto. Pero, por otro lado, también siento una pertenencia también con una gente, ¿no? Pero también una contradicción muy fuerte con lo que pasa hoy, con Israel, con Palestina. Por supuesto que me parece una barbarie lo que está sucediendo, de lado y lado también, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil vivir con esa herencia en Chile. Y también es complicado estar aquí en Radio Cooperativa, que tú me hagas preguntas de mi identidad a un nivel más profundo, ¿no? Es difícil, es difícil cargar con esas contradicciones, pero, como te digo, por otro lado también son muy potentes. Pero es enriquecedor también. Absolutamente. Es un plus. Absolutamente. Tener todo eso, a dónde echar mano, ¿no? De tanta cosa. Te voy a cantar una canción que no estaba en plan, pero que me parece apropiada, ¿no? Para esto que estamos hablando. Que se la escribí justamente a mis abuelos. Se llama Festejo de Color. Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida. Y escapando de una guerra, cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto. Tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba. Lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos. Tan lejos está tu historia. Tan lejos está tu historia, sepultada por el tiempo que no le entrega ni al viento. Un pedazo de memoria, nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro. Pero en aquel viaje duro que te trajo a este lugar, la vida empezó a brotar, como la yedra en el muro. Celebro la diferencia y el festejo de color. Y te doy la bienvenida con cariño y con fervor. Que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción. Y se trencen nuestros pueblos en una sola nación. La, 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 la. No trajiste casi nada en tu equipaje pequeño, pero bien guardado un sueño, desembarcó en tu llegada, un suspiro, una mirada, un acento medio extraño, un vestido hecho de paño. Y el cantar del acordeón quedan en el corazón, por más que pasen los años. Y se viste de colores nuestra tierra engalanada, pa' celebrar tu llegada y alejarte los dolores. Ya tu paso crece en flores que entremeclan las raíces de todos esos países, que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices. Celebro la diferencia y el festejo de color, y te doy la bienvenida con cariño y con fervor. Que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción, y se trencen nuestros pueblos en una sola nación. La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ahí está Nano Stem entonces con esta canción Inspirada justamente en esto que heredó de sus abuelos que llegan de inmigrantes a Chile, abuelos judíos pero absolutamente actual esa canción todo lo que está viviendo Chile además que se habla tanto de la cantidad de inmigrantes que están llegando y esta fiesta de colores como le llamas tú el festejo de color no sé si esa va a ir en la primera, la segunda o la tercera noche esto va a ir en la tercera noche que vamos a estar celebrando los discos 1500 vueltas y la cosecha donde está el carnavalito del cien pies Soncoyá y otras canciones que la gente nos pide mucho que toquemos y no siempre tienen espacio en el reventorio el tema es que yo tengo que elegir cuál nanoester quiero escuchar el de los primeros álbums de la segunda parte o de la última tercera parte y hay gente que está yendo a los tres días increíble, gracias gente muy militante oye te mando un whatsapp a alguien y me dice nanoester, maldito hdp, como suena en vivo te pasaste ahí aplaudiendo bueno, ¿qué hacemos con los pocos minutos que nos quedan? es decir, contarles que es el 24, 25 y 26 de noviembre en el Nescafé de las Artes que las entradas están a la venta a través del sistema Ticket Tech que cada noche tiene su particularidad te felicito, es muy original esto de hacer tres conciertos lo que pasa es que yo tenía ganas de cantar todas estas canciones y no cabían en una noche aparte vamos a estar publicando en vez de un disco nuevo o algo así un cancionero ilustrado por la Sol Díaz que es una ilustradora bellísima lo vas a presentar en la Feria Internacional del Libro así es vamos a estar a principios de noviembre presentando eso y luego todo este festejo de los 10 años va a tener como eje el repertorio que está incluido en ese cancionero ya, a ver nos quedan cuántos? tres minutos le canto una canción ¿cuál vamos a dar? La puta esperanza 1500 vueltas otra voy a cantarles una que va a estar la segunda noche porque no está quedando esa del disco Las Torres de Sal esta canción se llama Lágrimas de Oro y Plata en versión express cuentan los viejos abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo y que en medio de su vuelo a la luna le pegó con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió la luna que estaba llena luego se puso a llorar y comenzó a derramar lágrimas de tanta pena y en una noche serena todo se empezó a cubrir la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir donde al verla el sol se dio cuenta de su tremendo dolor y así sintió el amargor de su pasión tan violenta y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar también se puso a llorar lágrimas que eran de oro y regó con su tesoro toda la tierra y el mar y regó con su tesoro toda la tierra y el mar así en la tierra se encuentran piedras que han de brillar y logran encandilar a los que buscan riqueza hacen perder la cabeza con su brillo seductor confunden con su fulgor a los que antes no dudaban que aunque se tenga oro y plata mucho más vale el amor que aunque se tenga oro y plata mucho más vale el amor que aunque se tenga oro y plata mucho más vale el amor que aunque se tenga oro y plata mucho más vale el amor Oh, 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 oh Que ya pierde el registro de las veces que me has hecho esta pregunta Sí, claro, ya, o sea, no, no, es que me acordaba del final de una relación, ya, ok El tiempo pasa Pasó, 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 ya Una de cada canción, así se llaman estos conciertos Una de cada canción, un juego de palabras Con la década de trayectoria que está celebrando NanoStern 24, 25, 26 de noviembre Las entradas ya están a la venta, entonces, a través del sistema Ticketek En el Nescafé de las Artes, como decía Bueno, gracias Nano, que te vaya súper bien Y hasta la próxima Nos vemos pronto, seguro Nos vemos pronto, y buen viaje, porque para algún lado se va ahora, seguro Para tus tierras Sí, para Argentina, ¿dónde vas a cantar allá? Voy a estar en Juniño, en Mendoza, prontito No, sí, lo más internacional, ¿qué? Ya, chao Nos vemos Nosotros nos despedimos también, ya vienen las noticias del diario de cooperación Nos volvemos a encontrar mañana a las 9, chao Una nueva mañana en cooperativa Fue presentada por Inmobiliaria Fundamenta Arquitectura, ubicación, ecoeficiencia Acticol de Nestlé Chevrolet D-Max Huevo, rico, sano y nutritivo La mejor proteína La Tampas Tu programa de kilómetros que te permite disfrutar de pequeños momentos Catálogo Maciza Cocina 2016 Siete días belleza y bienestar Salco Brand Y jubilazo del loto Conocemos a Chile Cooperativa Si quieres el mejor desayuno